Detuvieron esta tarde al que fuera director de Segalmex, uno de los arquitectos, porque habrá de decir que no es el único, del fraude multimillonario que se dio en Segalmex en esta administración. Fue detenido ya René Gavira, les voy a poner la foto de este personaje que ya fue detenido esta tarde por elementos de la Fiscalía General de la República y tendremos una imagen, ya saben, con los ojitos bloqueados por el tema de preservar su derecho a una legítima defensa y la presunción de inocencia, que no debemos de prejuzgar ni mucho menos, pero yo tengo que decir que sí me alegra saber que hay un detenido por esta administración, por un delito que se comete en esta administración. Ojo con lo que voy a decir, este es el personaje que se detiene, él es René Gavira, o René N, como le quieran llamar según las autoridades, él fue jefe de finanzas de Segalmex, lo acusan de defraudación fiscal. René Gavira fue detenido este jueves 7 de diciembre por su presunta relación con el desfalco de 142 millones, 440 mil pesos cometido en contra de la dependencia. De acuerdo con el registro nacional de detenciones, Gavira fue detenido alrededor de las 11 de la mañana por la Fiscalía General de la República. Fuentes cercanas al caso afirmaron que Gavira acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en el cumplimiento de una orden de aprehensión por la presunta defraudación fiscal de 2 millones 37 mil pesos. El exdirector de Administración y Finanzas tiene otra orden de aprehensión por un caso en el que Segalmex perdió 1.687 millones de pesos por la entrega de leche bronca a proveedores y el incumplimiento de estos para procesar la materia prima en crema y leche en polvo. Y tiene otra por un delito de uso ilícito de atribuciones y facultades luego de la presunta compra ilegal de 700 mil títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos con dinero del organismo público descentralizado. El caso Segalmex es algo que ocurre a prácticamente inicios de esta administración y ya a casi cuatro años de la creación de este organismo, que ni es creación, en realidad es un cambio de nombre que agrupó a dos organizaciones, una de ellas es Liconza y demás. Nace al menos Segalmex con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alivisión y desde su creación han desaparecido 9 mil 500 millones de pesos sin que se conozca su paradero. Ignacio Valle, que fuera titular de Segalmex, habría autorizado el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles según constan documentos oficiales que él los firma. Por la investigación del presunto fraude, hay un total de 87 personas involucradas, con 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconza y Liconza, 4 por la Procuraduría Fiscal y 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y queda una por la Secretaría de la Función Pública. Por su lado, la Fiscalía investiga 100 denuncias penales, de las cuales 69 son del grupo intersecretarial, 32 carpetas de investigación están en trámite, 5 ya fueron judicializadas, 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas, 26 ya fueron detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso. Yo tengo que decir esto, no me alegra que se haya dado un fraude en Segalmex, porque es una institución, como les decía, que fue creada para atender a la población más vulnerable. Para eso fue creado Segalmex, o más bien, la creación de Diconza, Liconza siempre ha sido de esta manera, pero cuando llega a Segalmex, pues tiene la intención de garantizar que se tenga acceso a la alimentación, algo que es básico y algo que no se ha logrado, porque aunque sí México y el presidente López Obrador con la estabilidad financiera, porque ojo, también con este dato, México tiene el peso más fuerte desde el 89. El peso mexicano está en su mejor momento desde el 89, pero viene una pandemia, inflación, aunque se incrementa el salario mínimo, pues muchas personas llegan a no sentir esa mejoría en la economía, porque pues viene una pandemia, yo sé que a muchas personas les da un lapsus y no se acuerdan de que nos mantuvieron encerrados prácticamente dos años. Entonces, Segalmex tiene un objetivo de lo más prioritario, garantizar alimentación para la población más vulnerable, la gente que está en pobreza extrema, gente que está en las calles. Y eso no ha pasado, no hemos visto todavía esos resultados, se han visto un avance lento, pero a eso asúmenle que Segalmex, pues llega Ignacio Valle, que yo insisto, y ahí sí, yo no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Ignacio Valle era la cabeza de esa organización, y decir que se lo chamaquearon, o decir que hubo gente mala, que se aprovechó y demás, pues yo no me la compro. Es como decir que Rosario Robles nunca supo del fraude de la estafa maestra, porque si bien no se ha comprobado que ella haya movido dinero, sino que hay carpetas de investigación, que por cierto, ya le dieron carpetazo al caso de Rosario Robles, pensar que Ignacio, pues no sabía, ustedes me van a disculpar, pero Ignacio Valle no es ningún jovencillo, no es ningún novato, no es ningún recién egresado, tiene años, y había trabajado en dependencias similares hace años. Entonces, a mí se me hace muy burdo decir, es que Ignacio Valle no sabía, o se dejó llevar, o confió, o lo que sea. Ahí yo no coincido, yo personalmente pienso, y ese es un tema muy personal, y cada quien tendrá su opinión, ahí es donde aclaro, esta es una opinión. Yo personalmente creo que también se deberá de investigar a Ignacio Valle, o vaya, si todas las investigaciones determinan que hubo una responsabilidad de Ignacio Valle, pues entonces, que se le procese. Habrá que ver cómo está el proceso. Pero a lo que quiero llegar, lejos de mi crítico, de mi opinión, o como la quieran llamar, es que es esta administración en la que se da este desvío, y es esta administración la que denuncia, y es esta administración la que presenta las investigaciones, y es esta administración la que detiene. Esto para mí sí es inédito, hay que decirlo, para mí esto sí es inédito, porque en la administración de Peña Nieto se dieron no uno, sino varios desvíos, Estafa Maestra, La Casa Blanca, Odebrecht, Agronitrogenados. Abren las investigaciones al final de su administración, por ahí de 2017-2018, las heredan pensando que las iban a archivar, y esta administración las tiene que continuar, y así nos podemos ir con administraciones pasadas. Vaya, la de Calderón, la guardería ABC, si se acuerdan todos, guardería ABC, si se acordarán todos del caso de Israel Vallarta, que por cierto cumple ya 18 años detenido, Israel Vallarta sin sentencia, ¿qué ha pasado? ¿han detenido a alguien de la fiscalía, algún exprocurador? No, 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 no ha pasado. El propio caso de los 43 de Ayotzinapa ocurre en la administración de Peña, ¿y dónde están los detenidos? No, en realidad estamos acostumbrados a ver administraciones en donde ocurren desvíos, corrupción o malos manejos. Abren carpetas como por cumplir, más como por una presión mediática, y se van y las heredan pensando que va a haber alguien que las va a archivar y las va a guardar en un cajón. En esta administración yo vi algo distinto, y al menos eso reconozco. Eso creo que sí hay que reconocerlo, porque les quiero repetir la cantidad de carpetas que existen y quiénes las han presentado. Por el caso Segalmex, hay 69 denuncias, de las cuales 55 presentó Segalmex. No fue la Auditoría Superior de la Federación, no, 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 fue Segalmex. La propia institución presenta 55 de 69 denuncias ante la fiscalía. Ahora sí que si hay alguien que va a caer, que caigan, y aquí yo te entrego los documentos. Entonces, Diconsa y Diconsa están dentro de Segalmex. La Procuraduría Fiscal presenta cuatro denuncias. La UIF presenta nueve. Además, la fiscalía tiene propias derivadas de estas carpetas. Pero algo que yo sí tengo que reconocer, y no podemos voltear el rostro y decir es que esto no está pasando, es que es esta administración en la que ocurre un desfalco, y es esta la que denuncia, y es esta la que dice caiga quien tenga que caer. Eso es a lo que esperamos que llegue. Pensar que en este momento de México ya no va a haber funcionarios corruptos, sí es un poco inocente. El presidente tuvo que modificar un poco su discurso, diciendo que ya no había corrupción porque se barría la casa de arriba para abajo. Pero todavía hay funcionarios que están abajo, de medio para abajo, que no han entendido eso, que aprovechan el caminito para robar, que aprovechan el espacio para sacar, que aprovechan estas dinámicas que existen para sacar su año de Hidalgo. Entonces yo sí celebro, dentro de lo que se puede hacer, que en esta administración no se aplicó la vieja confiable de presento una denuncia, esperando que el fiscal la archive, y ahí nos vemos y a ver qué pasa con la siguiente. Eso es lo que sí podemos reconocer de lo que nos deja Segalmex. Algo que no podemos decir de la estafa maestra, algo que no podemos decir de Odebrecht, algo que no podemos decir de agronitrogenados, algo que no podemos decir de la Casa Blanca, y que lamentablemente también, ahí les va, el fiscal, estafa maestra, Odebrecht, agronitrogenados, no ha podido con esas tres investigaciones. No ha podido. Ya le cerraron el caso de Rosario Robles, viva la impunidad Pachayito. Lozoya va por el mismo camino. Collado ya salió. De verdad, yo sé que para muchos esto es un tema de, es que el presidente quiere tener control de la fiscalía. Vean los hechos. Segalmex, del caso Segalmex, el caso que, si nos, si siguiéramos las viejas reglas confiables, no tendríamos ni un solo detenido de Segalmex. No habría, pero en realidad tenemos órdenes de aprehensión en contra de 44 personas, 26 ya fueron detenidas, y 19 fueron vinculadas a proceso. O sea, ya los procesos ya existen, ya detuvieron a este personaje que están viendo en pantalla, que fue nada más y nada menos que el jefe de finanzas de Segalmex, uno de los arquitectos de estas megas estafas que se dieron entre la dependencia. O sea, están deteniendo a funcionarios. Yo ahí lo único que observo es falta que Ignacio Valle, Valle testifique y diga qué pasó. Yo no tengo claro si eso ha ocurrido, pero yo no sacaría del costal a Ignacio Valle. Y que las investigaciones... Pero el fiscal que supuestamente es amigo del presidente, porque muchos lo ven así, yo no creo que sea así, pero muchos ven que hay una amistad entre Hertz y AMLO, pues a los que están deteniendo son los de esta administración. Y los demás casos, investigados o iniciados por administraciones pasadas, plenamente documentados por los medios de comunicación, no se han logrado consolidar, se están saliendo por la vía más libre e impune. Rosario, Lozoya y los que caigan. Nada más falta que saquen a Javier Duarte, a César Duarte, o sea, que saquen al clan Duarte, a quién más falta que saquen, Murillo Karam, ya está más o menos por las mismas. O sea, todos aquellos que deberían de estar siendo investigados, que ya deberíamos de tener sentencias. Vaya, la cosa se puso muy complicada, entre que hay partes que tienen que ver con los procesos, las carpetas de investigación y lo que ustedes quieran, y entre que también la fiscalía yo no la veo con ganas, pero yo sé. Quizás no estén de acuerdo con estos comentarios, pero indudablemente yo no me voy a quedar callada. Detienen al ex jefe de finanzas de Segalmex, en esta administración, por un frago de cometido en esta administración. ¡Gracias!